Aquí estamos, hostias, la polvoreda, la polvoreda, el lunes, qué paisaje, eh. Bueno, desde León, que lo veis hasta aquí, después subiendo hasta aquí, me ha costado un poquito, una hora, una hora y ocho, tampoco, ostras, poco a poco, pero bien, 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 qué paisaje, guío, Valdoria, Piña Galicia Norte, Piña Galicia Sur, y Valdoria está ahí, y si bajo por aquí, a ver, a la cordillaz, y bajo por aquí, pom, 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 y yo a la cordillaz, está ahí, ya, está ahí, pero bueno, aquí hay unas piezas como uno de las piezas, chao.